La fiestecita del Ecuador Impresionante, Omar Rojas Animos señores Impresionante, Omar Rojas Lo bendito siempre Siempre Y que venga ya Panía Panía Noventa y siete Esta noche Para mi chola de cholas Impresionante, Omar Rojas Que como le gusta La música del Ecuador Plaza los gallos Llegó el chaval Pan, pan, pan Pan, pan, pan Panía Noventa y siete Porque la afania Pues es la afania Para chicos fantásticos San Francisco, Tosti, Guadalaj Es mi vida, el novio, el de conchor Con todos los famosos choppings Siempre fania Para niños sin libertad Don Luca Estadón y seis y nueve nueve Vamos a mañan azuis La opción de ponerse Peñalaj Pan, 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 pan Pan, 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 pan Souza a la ciudad Aman, pan, pan, pan Hola, con la banda de Toluca, los míos sin libertad, a mis amores, leches, y a la España. Los pequeños están, para Pallitos 13, organización de mí. Qué chula sus mami, de parte de pasión. 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 Juanitos Mato, Fabrita, Tony, Bami, Siempre, Sonia, Toluca, Chicos, Conta y Bonitícoro, la hermosa Addison, Samasco, Esquerra, Encina y Chester, Yala, toda la perra vida Toda la noche sonida, Chicos, Novenación, Patio, Mille, Chamaco, Mister, Robot, Almas, Olíderos, Peluches, Locos, Siempre, Fania, Kirilla, Pequena, Magani, Y la cita, Chicharo, todos mis chicos, boxes, un amor Impresionante Buenas noches Para el bote Para el bote El bonito BDS El impresionante Omar Rojas